¿Qué tal amigos de Beto Ruiz Oficial? ¿Qué tal amigos de Beto Ruiz Oficial? Desde hace dos o tres semanas se ha venido manejando la posibilidad de que emigre al fútbol europeo, el de Bélgica, al Genk, para ser concretos y precisos. Ha habido muchos rumores, que si es, que si no, que si se va, que si se queda. Bueno, aquí les puedo decir que la oferta es real. La oferta existe por el lateral izquierdo, por el nacido en Guadalajara, Jalisco, existe y es real. Y si llegaran a pagar la cláusula de rescisión, pues Santos no tendría más que aceptarla y dejar ir a un hombre que sería una baja muy, muy dolorosa. Ya es la de Brian Lozano, la de Preciado, la de Jonathan Orozco. Súmenle ahora a la de Arteaga, que desde mi punto de vista ha sido el hombre más importante en el once titular de Santos, de los más constantes. No luce mucho su chamba, sin embargo, es una posición bien difícil y la ha estado cubriendo muy bien Gerardo Arteaga. Y con todo respeto para David del Manzandrade, está muy lejos del nivel de Arteaga. Entonces sería una baja muy dolorosa, no hay con qué cubrirla aquí en Santos, eso me queda claro. Y en caso de que se diera, en caso de que se diera, repito, pues tendrían que ir a traer a alguien del extranjero. Pero no veo otra salida, porque ya son muchas las bajas de Santos Laguna, ya quedaría un plantel muy, muy mermado. Y Guillermo Almada no estaría, por supuesto, en nada contento. Entiendo que tanto Dante Lizalde como Guillermo Almada hace unos días, dijeron que no hay nada. Y hay que creerles, a lo mejor no hay una oferta todavía formal, no ha llegado al escritorio de Santos Laguna esta oferta. Eso puede ser cierto. Y la intención de los guerreros es no soltarlo, no quieren una baja más. No soltar a Gerardo Arteaga. Si se va, creo yo, se va hasta el mercado de invierno, es decir, de diciembre a enero, en donde ya haya pasado este torneo. Y ya Santos Laguna esté en una posición diferente para encarar el año que viene, el 2021, con una posición económica incluso diferente. Porque ahorita está muy golpeado como todo el fútbol mundial, como todos nosotros, estamos muy golpeados económicamente. Y en Santos pasa algo similar. Se fueron hombres importantes como Jonathan Orozco, las bajas por lesión de Preciado y de Brian, el huevo Lozano, que por cierto lo vi ayer en Muletas haciendo su rehabilitación muy dura. Y súmele otra más. Y la de Gerardo Arteaga en donde no hay de plano cómo suplirlo. Si lo de Lozano ya fue complicado, se tuvo que cambiar todo el aparato ofensivo para tratar de suplirlo. Pero imagínese lo de Arteaga donde no hay un hombre de las condiciones de él en Santos Laguna, de sus cualidades. Eso está clarísimo. Si se llega a ir, va a ser en diciembre o enero, creo yo, me puedo equivocar. No estoy diciendo que sea un hecho, me puedo equivocar. Pero mi pensar y mi sentimiento y lo que me dicen mis fuentes es que en caso de darse, en caso de darse, sería hasta el mercado de invierno. Por lo pronto, vamos a esperar pues qué es lo que sucede con el nacido en Guadalajara, Jalisco. Vamos a cambiar de tema rápidamente para hablar un poquito del partido de la noche. Santos Laguna visita Cruz Azul. Obviamente Santos va en plan de víctima. La máquina es el equipo que mejor se ha mostrado durante la pretemporada y lo fue el torneo pasado. Jonathan Rodríguez en un plan incontenible. Parece que Santos va a perder. Mi pronóstico es que cae dos por uno. Sin embargo, vamos a ver el funcionamiento que creo será lo más importante porque al equipo todavía le falta rodaje. Le falta millaje para que encuentren la puesta a punto para el Guardiales 2020. Recuerden también que tenemos un jersey de Carlos Acevedo que se va, se va pronto, señores. Hay que darle like a esta página y a la de Kinky Soccer & Church. El jersey es cortesía de ellos. Por cierto, la tienda está en Calzada Colón, 225 Sur, entre Juárez y Morelos. Ahí con Gustavo Telles y el buen Lalo Soto. Ellos los van a estar atendiendo. Ya tienen el número oficial. Si ya tienes el jersey de Santos y si no, lo puedes comprar ahí mismo. Pero si ya lo tienes y quieres el número, el oficial, el único oficial, te lo pone en ahí. Por muy poquito dinero, te ponen tu número, el de tu jugador, el de tu apellido, el que tú quieras. Así que ve a Calzada Colón, 225 Sur, con Kinky Soccer & Church. Los dejo pues. Resumimos, que a la rodaje se haga por lo pronto hay una oferta. Es probable que se vaya. Es más probable que se vaya hasta enero. Tenemos también el partido de la noche. Y tenemos por supuesto el jersey de Carlos Acevedo. De informados están. Muchas gracias.